Los consejos de Lana Hoy presentamos Tómeselo con calma Hola, soy Lana Tu consejera express Fan, 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 fan del crochet Te presento mi mundo de hilos de colores De muñequitos de crochet No son un amor Yo siempre digo Tenemos que tejer un mundo mejor Más suave, más cálido Más abrigadito Afuera que tenemos ¡Más minazos! ¿Pero no ves que hay gente cruzando la calle? ¿Pero vos que sos, Turulato? Te puse la luz de giro ¡Cruzó por donde quieras, eh! Total, yo tengo vista del INSE ¿Vos en bicicleta en contramano? ¿Por qué está la bicicenda, eh? ¡Alcés! ¡Stop! Acá en mi mundo todo es soft Suave Suave Como me mata tu mirada Suave El té Se mantiene más calentito Ahorras gas Te volvés más ecológica ¿Eh? No contaminás el planeta con herrames Excesos de petróleo Con bolsas, vidrios, plásticos, chicles Que tardan miles y miles y miles de años en degradarse ¡No se ca... ¡Pfff! Ah, perdón Se me escapó Trazada a cada paso ¡Pfff! ¡Ay! El celular Un tuit Marta de Pilar Dice que está desesperada Hola, Lana Tipo Tommy, mi hijo No entiende nada de matemáticas Yo tampoco Gastamos una fortuna en maestras particulares Y el gordi no entiende que es la raíz cuadrada de cuatro Yo tampoco Ayúdame, Lana Es un horror Necesito tu consejo Marta, querida Dejamos un mundo mejor ¿Ah? Mirá ¿Qué tengo acá? Un nuevo amiguito para Tommy ¿Eh? ¡Qué amor! ¡Ahí va! Perdón Marta Seamos sinceras, ¿eh? Hablemos así, mirá A calzón quitado ¿A quién cuerno le sirve la raíz cuadrada de cuatro? ¿Eh? ¡Hola! ¿Me das un pancho? ¡Ah! Esperá que hago la raíz cuadrada de cuatro A ver cuánto me da dos pesos ¡No, Marta! ¿A quién rayo le sirve? Enseñale a Tommy Agarrar la calculadora del celu ¡Pin, pin, pin! Ya está, lo hizo O si no, un buen machetito Escondidito, chiquitito Como los viejos tiempos Pobre ángel Que tenga más tiempo de jugar con su nuevo amiguito Marta Dejamos un mundo mejor ¿Eh? ¿Yo? Dejo a ojo Me sale divino Mirá a este changuito del súper Me salió divino Ese día La cola era tan larga Pero cuando te digo larga Es larga 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 Marta Así que saqué la aguja Me puse a tejer en esa cola Que era interminable Y así me quedó el changuito Un amor Pero la cajera era una muerta Estaba dormida Pasaba el producto ¿Quiere que llame a la supervisora? Si tardaba un segundo más Marta la tejía a ella entera Y a la caja con punto Con punto Trastornada doble Mejor no alumnarse Por boberías Mejor Alanarse Besito Martú Soy Lana Tu consejera es Fres Escribime Y te contesto Con el corazón de Lana Mi corazón Los consejos De Lana Que me salvan Tu consejera Estixa